De todo lo reno sabes que eres principal Corre rudos, rato no se queda atrás Corre rudos, santo tiene que llegar Santa la fresura dice que puede bajar Corre, corre rudos, que estoy dando vueltas como un carrusé Santa pregunto, ¿qué quieres de Navidad? Quiero una guitarra eléctrica de rock and roll El rodo empezó con el carrusé La guitarra eléctrica de rock and roll Gracias.